Goma Vial ha instalado una placa de asiento de vía ferroviaria que reduce las vibraciones del tren. El llamado SRP de Goma Vial... Los materiales convencionales que se usan en la actualidad suelen modificar sus propiedades, su comportamiento en vía en un 150%. Los ensayos que hemos realizado en el Instituto de Investigación Eduardo Torroja y en la Universidad de Granada nos dicen que el material de Goma Vial solamente modifica su comportamiento entre un 3 y un 5%. El SRP ha sido testado en dos tramos de prueba, en Huelva y en el País Vasco. Tramos de vía convencionales pretendemos hacerlos en un periodo de tiempo muy corto, tanto en Bélgica como en Holanda y en otros puntos de España. El producto, que se encuentra en fase de homologación, pretende... Expandir su mercado por todo el mundo. En Europa, reponiendo las piezas que ya existen, que necesitan ser sustituidas a cada cierto periodo de tiempo y en mercados como el asiático o como el de América Latina, en construcción de nueva vía.